Veníte para la conferencia Yo estoy preparado Estamos en proceso Ahora le van a hacer la foto Víctor, ¿te has puesto nuestro fetiche? Sí, a ver si no quería tatuarse ¿Te va pura? Ahorita lo vemos lleno Yo creo que es esta o esta Sí Yo creo que es esta Está muy linda Ya me gusta Exacto Como yo Habla . Yo Macken Hub poly ointed como Ya se les enseñó al final cómo va a quedar, me van a hacer ahí un tatuaje para el chum. Es que tenía un tatuaje que me hizo el de San Lázaro y dije, oye, pero soy hijo de Ochun, ¿cómo no va a tener Ochun? Le voy a coger el gusto a esto, ahí yo, candela. Visto y con Víctor, le voy a ver los tatuajes, máster. ¡Salud! Miren cómo quedó. Ochun, caridad. Tengo a mi mamá y a Ochun junto ahí. ¡Salud!